En una campaña inolvidable, el conjunto que dirige el uruguayo Pablo Repeto se dio el lujo de dejar en el camino a dos históricos del certamen continental como lo son los argentinos Boca y River Play de Buenos Aires. Teníamos que ser precisos en los pases, sobre todo en tres cuartos de cancha hacia adelante y efectivos a la hora de tener posibilidades. Y creo que fuimos precisos y efectivos y a raíz de eso que logramos tres goles y después ni hablar que manejamos el trámite con la ansiedad de Boca, con la necesidad de lograr no uno, sino más de un gol. Y lo fuimos llevando con tranquilidad y creo que fue merecido. Hubo logrado algo soñado para nosotros, pero impensado para todos. Entonces, bueno, creo que ahora nos enfocaremos en lo que viene y lo disfrutaremos esto cuando pasen los días. Como les decía, no es fácil disfrutarlo porque ya tienen que pensar en la final y si te debías pensando en lo que hiciste, va a ser complicado porque podemos ganar. Y creo que no tenemos que ver con esto. Guillermo Barros, director técnico de Boca Juniors, también habló en la conferencia de prensa pospartido. Creo que sería un partido como creíamos nosotros atacando, ellos defendiendo, llegamos al gol rápido, marcamos la diferencia rápida, que era lo que buscábamos desde el inicio. Manejamos la pelota, tuvimos alguna otra situación, la que Pabón le da a Tevez y se le va larga. Y de repente una pelota larga, terminan córner, lo hacen rápido y nos empatan el partido, cosa que nos desacomoda porque debíamos buscar por lo menos un gol para alcanzarlo, para ir a penales o dos para clasificar. Y creo que hasta el primer tiempo, hasta el inicio del segundo tiempo lo hicimos bien porque volvimos a agarrar la pelota, volvimos a manejarla, a tocar, a ir por fuera y tuvimos las situaciones, alguna de pelota quieta, el tiro en el palo del centro atrás de Fávara, un tiro de Tevez, cuando ellos no llegaban más allá de la pelota quieta que nos empataron el partido. Y el segundo tiempo creo que se definió en ese pelotazo que tiraron a la cabeza que gana y define y enseguida viene el tercer gol. Ahí no se terminó el partido pero teníamos que hacer cuatro goles.